El gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de Infraestructura y del Instituto Municipal de Deporte y Recreación INDER viene adelantando actividades de reparación y rehabilitación de algunas zonas del parque de Villa Bolívar. Tenemos una instrucción precisa del doctor Juan Guillermo Zuluaga, alcalde de la ciudad, de que este parque quede en las condiciones que tiene que estar para la gente de la ciudad de Villavicencio. Ya hemos hecho los trámites respectivos ante las pólizas de garantía con el contratista. Nos sentamos conjuntamente con la Secretaría de Infraestructura, con el arquitecto Wilson López, para generar todo un proceso de garantías del escenario deportivo. Por eso, en estos días van a encontrar que no hay actividad en la cancha sintética, porque vamos a entrar a hacer un mantenimiento y a corregir todos los errores que tenga el escenario deportivo. De igual manera, el polideportivo que se encuentra allí ubicado, los gimnasios biosaludables, la salamea, las ciclorrutas, todo va a generar totalmente, mediante la póliza de garantía, por supuesto, sin comprometer recursos del gobierno, generar nuevamente la puesta a punto de este escenario deportivo. El funcionario aclaró que actualmente se están adelantando labores en la cancha sintética y en los gimnasios biosaludables, con el fin de entregar en óptimo estado estos espacios al servicio de la comunidad. Aclaró que el municipio no está asumiendo los costos de estas reparaciones. Gracias.